si te gusta lucir bien a la moda con marca reconocida de alta calidad dirígete a la tienda danny fashion con más de 19 años en el mercado somos representantes de marcas exclusivas como antoni morato calvin klein blue country adida y mucho más con dos sucursales una en llamas a en la calle maría martín de este lado de la iglesia católica con el teléfono en pantalla y la otra en web en la bienvenido creales número 16 plaza aura danny fashion marcando las diferencias en el vestido de oro saludo mi gente bendiciones para todos les traigo buenas noticias para todos los beneficiarios que recibieron tarjeta nueva no importa porque haya sido porque sea un nuevo beneficiario porque haya cambiado su tarjeta verde a la nueva o porque haya hecho el cambio de cédula a tarjeta le tengo buenas noticias pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocado señores le quiero recordar que cuando entren a los vídeos de este canal por lo menos 30 o 35 segundos dediquenle a la publicidad no la vuelen de un lado bueno sin más preámbulo vamos a comenzar con las informaciones tenemos varias informaciones aparte de esa que dije anteriormente miren a los beneficiarios que recibieron la tarjeta nueva en abril o en abril hacia atrás que le tocaba cobro en junio pero que su tarjeta nueva no estaba activada quiero que sepa que ya comenzaron a depositar así mismo le está depositando el mes correspondiente a junio comprende o sea que van a cobrar el mes de julio lo van a cobrar normal el pago que le están dando ahora es el mes de junio acumulado meses no eso son a muy poca gente que se lo han estado pagando a muy poco pero si he escuchado que lo han estado pagando ahora bien que usted tiene que hacer si su tarjeta este esa fecha una se puede verificar en la plataforma para ver si ya está activa hoy y le depositaron en caso de que no lo vayan de que no esté no se preocupe no a todo no a todo le han activado aún digo en la plataforma pero ya la gran mayoría de estas tarjetas están activa pero no se refleja para todo en la plataforma entonces en caso de que no se refleje usted va a un comercio y le dice que se la pase una sola vez una sola vez no la pasen el mismo día más de dos veces porque puede bloquear su tarjeta y si la bloquea ustedes supieron son 60 días más para el de bloqueo así que ya ustedes saben bueno les quiero recordar también que tenemos transmisión en vivo a las 8 de la noche en caso en caso de que no le estaríamos subiendo un video todas las informaciones que vayan llegando en en las próximas horas señores a las 7 de la mañana estamos en vivo y a la 1 de la tarde a pesar de que este video yo voy a buscar la manera de que los videos que yo subo a la 1 sean más tempranos así que ten pendiente que voy a buscar la manera porque así la ven más personas resulta que en esos dos horarios de 12 a 1 es el horario libre en que la gente puede sentarse a descansar y revisar sus redes sociales por eso voy a buscar la manera de que los videos que yo subo a la 1 subirlos más temprano así que ya ustedes saben por otro lado tenemos señores que supérate firmó un acuerdo con Inés vamos a ver por acá las imágenes tenemos las imágenes por acá supérate firma un acuerdo con Inés ¿de qué se trata esto? bueno en el video en la transmisión que estaremos haciendo a las 8 de la noche nosotros estaremos hablando sobre este tema y de otros que vengan por ahí ¿comprende? yo yo lo que creo es que yo lo que creo es que deberían poner locales de Inepre a nivel nacional como lo hizo Leonel Fernández hace mucho tiempo que había comida barata donde quiera porque habían puesto de Inepre por doquier esa es mi opinión mientras estemos así no se va a solucionar ningún problema mi humilde opinión por otro lado tenemos un tema que tenemos que mencionar no tenemos que mencionar señores miren todos hemos escuchado el tema de Medusa y de y de Yangalán implicado en un lío grandísimo que ya no tiene como salirse de resulta que entre las empresas contratadas y que y que fue usada corruptamente se encuentra la una de las empresas de Macarrulla quien es o era el ministro del gobierno que hace como dos o tres días pidió una licencia hasta que se aclarara el asunto si está muy involucrado con el caso de Yangalán por acá miren por acá lo que le tengo acá aquí dice que él era él es Macarrulla quien era el ministro de la presidencia de la república ay Dios mío pero Luis si tiene mala suerte que mala suerte de la de la de Luis hacer un gobierno de empresario está involucrado con todos los empresarios corruptos del país entonces a este señor le acaban después que vivía prácticamente en en el palacio le acaban usted sabe lo que es que a usted le cierren la entrada de su casa porque esa era su casa ella era el ministro de la presidencia tenía que ir al palacio todos los días para que sepan eso el ministro administrativo él era quien que manejaba todos los recursos del palacio ministro administrativo de la presidencia señores le cerraron el paso ya no puede entrar ustedes se imaginan que usted salga de su casa un día y que al otro día ya no lo dejen entrar bueno no es fácil no es fácil entonces pero resulta porque hay un detalle que quiero mencionar y es el siguiente miren lo que dice aquí dice entonces doña Miriam firma extensión de contrato por unos setenta cinco millones de pesos a la empresa de lo mascarrulla miren no lo voy a leer estos documentos que ustedes ven aquí eso fue que Miriam Germán quien es ahora la procuradora general firmó firmó una extensión de de contrato a Macarrulla quien está involucrado en el caso Medusa y y las empresas de Macarrulla Miriam Germán quien es la la fuerte de la justicia en estos momentos firmó ese contrato de extensión que pasó que pasó ahí ahí lo que nos dice que ella también es cómplice y ahora Miriam yo no entiendo yo no entiendo qué va a pasar ahora porque entonces usted va a ver que se meterá también bueno nosotros siempre estuvimos de acuerdo con la decisión de que pusieran a Miriam en ese puesto porque entendíamos que iba a hacer un buen trabajo ahora no sabemos qué va a pasar pero posiblemente ella no sabía porque las investigaciones de Ian Galán comenzaron después que ella después que ella entró en su mandato y ya no sabía qué qué era lo que estaba pasando no sabía la situación que bueno dejen su comentario señores por ahí chao se les quiero mucho y nos vemos más tarde les recuerdo que a pesar de que el próximo video se lo estaremos subiendo a las 8 de la noche si llega otra información que entendamos que sea relevante la vamos a subir señores miren en donde es que yo cambio mi tarjeta supera ya llegó la mejor opción para comprar con efectivo o con tu tarjeta de solidaridad y superate dirígete a almacenes berroa coge tu canasta y elige lo que te lleva donde tu comodidad importa y tu dinero rinde más almacenes berroa ubicado en la villa de los votados casi en la entrada de la yautía donde puede comprar no solo con efectivo sino también con la tarjeta de solidaridad y superate en almacenes berroa tenemos los mejores frescos también trajo mi efectivo para llevar en mi tarjeta gracias